Bueno, el día viernes a la noche, primera hora del día sábado, nos llega una información a través de un testigo civil sobre la supuesta aparición de restos óseos en un reservorio de agua el cual se encuentra próximo a una vía pública, un camino de tierra en el barrio de la Florida. Bajo esas condiciones se llega a la unidad móvil hasta el lugar del hecho, pudiendo establecer que fehacientemente se trataba de restos óseos, los cuales guardarían similitud con una mano de restos humanos. Se da participación a la fiscalía de turno en nuestra ciudad, emite directiva, por lo que se pide el servicio policía judicial y los gabinetes técnicos científicos a los efectos de proceder al resguardo de la misma para su posterior análisis a través del gabinete especializado. ¿En qué estado se encontraba? Bueno, esta mano, supuestamente de restos óseos humanos, se encontraba en gran estado de descomposición, hacía aparentemente dos o tres días que había sido vista con antelación por algunos vecinos, los cuales no habían dado participación en forma inmediata a la autoridad policial. Y bueno, se encontraba con un aspecto muy blanco, el poco resto de carne que le quedaba a la mano, la cual no presentaba uña ni piel, por lo que se estima que se podría tratar de alguna mano la cual se encontró sumergida en algún tipo de líquido químico o formol para su estudio, como así tampoco se descarta que puede ser residuos patógenos, los cuales han sido arrastrados hasta ese lugar por canes que se encontraban a la deriva en la vía pública. ¿Alguna hipótesis certera o simplemente especulaciones? No, son simplemente especulaciones las que nosotros tenemos, no tenemos nada certero, se está investigando el tema y en base a las pericias vamos a poder determinar si realmente corresponde o no a un gesto óseo humano.